Luego de señalar que se requiere apoyo por parte de la federación para que puedan rescatarse empleos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el Estado, Octavio Mata, señaló que siguen sumándose más negocios al cierre temporal debido a la contingencia por el COVID-19. La afluencia de personas a los negocios ha ido disminuyendo con el paso de los días significativamente y esto ha provocado que algunos empresarios hayan tenido ya que mandar a sus trabajadores a casa a resguardarse, cubriendo por lo menos un mes de sueldo de los mismos, pero a la par de esta situación se han dado cierres de manera parcial, es decir, solo tienen ventas para llevar. Es una situación en donde están más de 80 restaurantes que se ubican principalmente en Querétaro y su zona conurbada. Traíamos ya 80 restaurantes cerrados parcialmente porque están vendiendo comida para llevar y es temporalmente el cierre. Traíamos más de 3.500 empleados ahorita que habían mandado a sus casas, obviamente a resguardar, para tratar de romper esto que es muy importante, que es una cadena de contagio. Entre más rápido la rompamos, yo creo que vamos a poder regresar a una vida normal lo más pronto posible. Octavio Mata señaló que se han dado convenios con empresas especializadas en llevar alimentos a domicilio, pero también en los restaurantes se tiene el servicio para que solo pasen a recoger los alimentos y bebidas. Apuntó que con estas acciones se buscan mantener los empleos y los negocios, se siguen buscando alternativas, pues cada día ven afectada su situación, por lo que urgió apoyo de la federación para salvar los establecimientos. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.